Muy bien, vamos a balancear la siguiente ecuación química. Vamos a tener en cuenta algunos detalles para simplificar la ecuación. En primera instancia, la identidad del anión fosfato no cambió. Por lo tanto, los vamos a balancear como si fueran un grupo indisoluble. Establecido eso, vamos a comenzar con el calcio. Indicando que la primera hipótesis que vamos a evaluar es que todos los números estequiométricos valgan 1 y solo los vamos a modificar en la medida que encontremos evidencia de lo contrario. Entonces sabemos que 0 debe ser igual a la suma de los elementos negativos para los reactivos positivos para los productos. Para el calcio, podemos ver de manera superficial que si tenemos 3 calcios que están saliendo, vamos a necesitar 3 calcios entrando. De esa manera nos aseguramos que tengamos 3 negativos del lado de los reactivos y 3 positivos del lado de los productos. Con lo cual ya tendríamos el balance de calcios. Seguiríamos con el balance de fosfatos. Tengo 2 por 1 igual a 2. O sea, hay 2 saliendo. Necesito 2 grupos fosfato entrando. De esa manera tenemos 1 por 2, 2 negativo porque está del lado de los reactivos. Más 2 por 1 igual a 2 positivo porque está del lado de los productos. Una vez que ya hemos evaluado calcio y el grupo fosfato, vamos a evaluar el hidrógeno y el oxígeno. El más fácil es el oxígeno, así que vamos con él. Tendríamos 2 por 1, 2 y 2 por 3 igual a 6. 6 del lado de los reactivos, ignorando a los oxígenos del grupo fosfato que ya evaluamos implícitamente junto con el fósforo. Por lo tanto, necesitamos 6 hidrógenos saliendo que van a estar representados únicamente en el agua porque los oxígenos del fosfato ya los tuvimos en cuenta. Así que para que un número multiplicado por 1 nos dé 6 debemos ajustar el número estequiométrico de esta agua a 6. De esa manera, 6 negativo y 6 positivo se cancelarán. Finalmente, los hidrógenos. Vamos a tener lo siguiente. 2 por 3 igual a 6 negativo. Y tenemos 3 por 2 igual a 6 negativo. Digo, 6 negativo nuevamente porque seguimos del lado de los reactivos. Del lado de los productos, tendremos 6 por 2 igual a 12. Con lo cual tenemos 12 negativos y 12 positivos se cancelarán. Y tenemos el balance de materia para los elementos en esta ecuación química. Lo único que restaría es ignorar los números estequiométricos que valen 1 para tener la solución en su forma elegante. Y esta sería la solución para este balance. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre balanceo de ecuaciones químicas. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!